¿Qué tal? Un saludo nuevamente a todos. Esta vez estamos en el análisis de lo que sucedió apenas hace algunas horas en el partido de ida de las semifinales de la CONCACAMPION 2015-2016, partido donde ha jugado el América esta noche después de un fin de semana muy intenso de Clásico Nacional. El América se ha parado en territorio de Torreón para jugar Santos-América en una llave muy complicada, una llave muy difícil, pero ha resultado un partido con marcador final de 0 a 0 y en líneas generales ha resultado un juego ríspido, un juego apretado, un juego duro un juego con llegar así pero ninguna de mucha mucha importancia de ninguno de los dos lados. Tuvieron sus oportunidades pero me parece a mí que se trabaron los dos equipos en la intención de no querer recibir gol y no tratar de buscar mucho el gol. Ignacio Ambriz mandó un cuadro meramente titular, la verdad hay que decirlo, mandó lo mejor que había disponible. No estaban por diferentes situaciones William da Silva, no estaba Pablo Aguilar y tampoco estaba Benedetto, jugador que lleva lesionado ya bastantes días. El once titular que mandó Ignacio Ambriz fue Muñoz que regresa a la titularidad, Pablo Goltz que está disponible, aunque no está disponible para la Liga MX por la expulsión, Pimentel Zamudio, Pablo Aguilar, digo perdón, Pablo Aguilar, Chape Guerrero, Osvaldo Martínez, Michael Arroyo, Rubén Zambuesa y adelante la delantera ex-santista curiosamente y de la que se ha valido mucho la América últimamente para sacar las victorias que es Quintero y Oribe Peralta. Como ya les comentaba, me parece a mí que tal vez dentro de lo que cabe puede ser que el América o el equipo haya quejado un poco de cansancio por la exigencia del partido frente a Chivas, pero me parece a mí que el América por momentos se vio bien, por momentos se le vio punzante, por momentos se le vio con mucho ataque, pero que se veía más que el partido se definía en el mediocampo, en la recuperación del balón y no se lograba tener pases definitorios de cara al arco. Yo lo que voy a mencionar un poco nuevamente es Ignacio Ambriz, sigo sin entender, por ejemplo, bueno, pareciese que Quintero, al minuto 64 ya del segundo tiempo, lo sacó por una lesión. Según lo que se escuchaba en la televisión, no estaba lesionado. Es algo que yo sigo sin entender de Ignacio Ambriz, si es que realmente sacó Quintero sin lesión, no entiendo por qué saca al mejor jugador que había sido hasta ese momento. Quintero había sido el más punzante, el más veloz, el que más peligro había llevado a la portería del Santos y lo saca, muy parecido a lo que sucedió en el partido contra Chivas. Me parece a mí que Ambriz termina a veces por perjudicar al equipo con unos cambios tan extraños. Lo voy a decir, lo digo de la completa ignorancia en que no sé realmente a ciencia cierta si Quintero salió por lesión o no, no lo sé. Parece que sí, pero supuestamente la televisión o la transmisión de la televisión decían que Quintero estaba perfectamente. El cambio fue por Andrés Andrade, un Andrés Andrade que se le vio también con muchas intenciones, pero un poco falto de buen toque, un poco falto de buena pegada. Tampoco entiendo por qué Ignacio Ambriz nada más utilizó un cambio. Me parece a mí que la América podía haberse potencializado con algunos jugadores de refresco, algunos jugadores de recambio. Yo si hubiese sacado a Quintero, por ejemplo, mejor hubiera yo ingresado a Mendoza, al famoso Chulpias Mendoza. Porque yo creo que en el tramo final del partido, Peralta estuvo prácticamente solo en el ataque. El América se partió completamente del medio campo hacia atrás y Peralta adelante buscando cualquiera, cualquier jugada que pudiese salir de contraataque, pudiese salir de algún rebote de valor. Y alguna jugada de tiro de esquina o algo así. En cambio, por ejemplo, con Corrijo, había yo dicho el Chulpias Moreno, y no, es el Chulpias, el Chulpias, perdón, había dicho el Chulpias Mendoza y es el Chulpias Moreno. Y me parece a mí que con un jugador ya como Moreno, como Peralta, hubiera sido más equilibrado en la parte de adelante, pero Peralta se la pasó muchísimo tiempo solo en todo el tramo final del partido, con algunas llegadas de Michael Larroyo, con algunas llegadas de Andrés Andrade, pero sin fructificar realmente nada. El partido termina 0-0 sin realmente mucho más que acotar. Fue un partido, nuevamente, como les comentaba, muy trabado, muy peleado. En una América que viene de una seguidilla de partidos muy difíciles, muy complicados, con mucha exigencia física, con muchos viajes. América está jugando, por ejemplo, ha viajado, ha jugado de visitante. Y un marcador que, a pesar de que se saca el empate, me parece a mí que es un marcador peligroso, es un marcador que no se debe de confiar porque Santos sabe que debe de buscar un solo gol. Un solo gol presionaría a la América a buscar dos. La América a mí me parece que, de entrada, debe de tener el escenario de buscar tres en el Estadio Azteca. Pensando en que Santos te puede hacer uno y pensando en la comodidad de poder manejar el partido. Así que se nos vendrá un partido de vuelta intensísimo, un partido de vuelta pletórico en el Estadio Azteca, de esos que le gustan a la América, el paso que nos falta para llegar nuevamente a la final de la CONCHA-CHAMPIONS, no será fácil. Me parece a mí que Santos vendrá a hacer su juego en el Estadio Azteca, pero me parece a mí que las capacidades de la América van a ser muy, muy eficientes para poder solventar esta llave y poder llegar nuevamente a la final. Una final que a mí, hipotéticamente, me gustaría mucho fuese con Tigres porque me parece a mí que son los dos mejores equipos actualmente del fútbol mexicano y porque yo creo que esa final sería de mucho, mucho interés a nivel nacional y a nivel continental. Yo creo que así sería porque ya querríamos ver ahora sí el enfrentamiento entre los dos, para mí, mejores planteles de fútbol mexicano completos, no como se dio en la Liga MX cuando América jugó en el Volcán muy, muy incompleto. Pero primero, lo primero, hay que dar el primer paso que es derrotar a Santos. El partido de vuelta se efectuará hasta el 5 de abril en el Estadio Azteca. Parece ser que esa será la fecha ya inamovible, todavía a ver. El horario parece ser que sería nuevamente a las 8 de la noche. Todavía falta mucho porque confirmen, me parece a mí que esa fecha se va a quedar. Así que por lo pronto yo creo que no queda más que a manejar este 0-0, tratar de llevarlo muy bien en el Estadio Azteca y controlar a un Santos, que es un rival muy complicado, que será un rival difícil y que yo creo que no se la venderán barata a la América. La América también en el Estadio Azteca sabrá finiquitar este partido y yo creo que el marcador o los goles que la América debe de buscar para tener comodidad durante todo el juego es 3 goles. Pensando, como ya les había dicho, en que Santos te haga gol y en que no haya una excesiva presión durante el partido. Así que no queda nada más que seguir apoyando al equipo. Está la final muy cerca, está tan cerca pero a la vez tan lejos porque todavía faltan 90 minutos, todo, todo puede pasar y por lo pronto el América regresa a la Ciudad de México y alista otro partido intensísimo que se le viene este próximo sábado. Regresa a su estadio, regresa al Estadio Azteca en un partido de alto calibre como ya ha sido últimamente estos enfrentamientos entre América y León en la nueva fecha del fútbol mexicano. Por lo pronto me despido, marcador final como les vuelvo a decir partido de ida de las semifinales de la CONCACHAMPION 2015-2016 Santos 0, América 0. Un partido que no dejó mucho de trasfondo pero sí mucho que analizar de cara a la vuelta. Así que un saludo a todos un agradecimiento como siempre por tomarse el tiempo de escucharme y ya estaremos con el previo del partido del próximo sábado América-León y como siempre invitándolos a suscribirse a darle like o dislike si es así su gusto a compartir el video y cualquier comentario como siempre es perfectamente bienvenidos. Un saludo a todos y como siempre el apoyo completo al América de cara a la gran final que ojalá se nos pueda dar de la CONCACHAMPIONS y un nuevo partido que se nos viene de alto calibre en la Liga MX CAUSURA 2016 Saludos Vamos, vamos América Esta noche Tenemos que...